En el marco de la edición 2017 del Auto Show de Tokio en Japón, nuestro amigo Alfonso Albaiza, hoy vicepresidente senior de diseño a nivel global para Nissan Motor Corporation, compartió la inspiración detrás del recientemente lanzado Nissan IMX, el primer crossover concepto 100% eléctrico y completamente autónomo de la marca. Bienvenido a Nissan IMX Zero Emission Concept. Como diseñadores, nuestro principal objetivo era plasmar el silencio y la libertad que ofrece un vehículo eléctrico, pero a la vez transmitir el dinamismo y poder propios de las nuevas tecnologías de Nissan, siempre manteniendo nuestro ADN japonés. El diseño de Nissan IMX, dice Albaiza, refleja esa serenidad y paz al interior del vehículo, brindando una sensación de espacio y amplitud que a su vez permanece en armonía con su exterior. Nissan IMX está diseñado para fortalecer la relación entre el vehículo y el conductor como un aliado cercano y confiable, ofreciendo una conducción más segura, conveniente y disfrutable. El Nissan IMX brinda una mirada al futuro de Nissan Intelligent Mobility, la iniciativa global de la marca que se enfoca en la manera en que los vehículos son conducidos, impulsados e integrados a la sociedad. En esta edición del Auto Show de Tokio queríamos expresar el sentido general de la tecnología que distingue la marca, y no solo a través de nuestros vehículos, sino también en el diseño del stand de Nissan. El tema dominante fue una mezcla entre pantallas digitales y la herencia de los artesanos japoneses. En este sentido, poco a poco la tecnología ha comenzado a definir e intervenir en todos los aspectos visuales que queremos transmitir. Nos enfocamos en crear objetos que terminan siendo vehículos, pero el vehículo tiene muchos significados distintos. Es un objeto hermoso y emocional. De nuestra parte, nos damos cuenta que Alfonso Albaiza está trayendo una fusión de lo nuestro, lo latino, lo artístico, con lo tradicional y con la tecnología de lo que es la industria japonesa. Bravo, Alfonso. Es Automundo, el programa de las primicias automotrices desde el Auto Show de Tokio. Soy Jorge Kecklin.